Hola, soy Anidio Boni Pérez Díaz y hoy les voy a presentar una canción que se llama Así es el amor, de Chino y Nacho, que va así. Es un cielo claro, una gran tormenta, es un jorobado, una cenicienta, no entiende de razas, tampoco de clases, a veces el techo, a veces la base, es la medicina, es la enfermedad, un poco de cordura y de insanidad, algo de tristeza y de felicidad, pero la verdad, me atrevo a decirlo, es que nunca nadie pudo definirlo, y nadie podrá. Suave como el aire, denso como el humo, es igual a todos, no es como ninguno, sueño de mañana, recuerdo de un ayer, un olor a tabaco, aroma de mujer, una nube inmensa que cuando está lejos, se siente cerca, o viceversa, tú lo conoces, pero no lo sabes, es tu mejor amigo, aunque mal te pagué. Así es el amor, al parecer, así es el amor, al parecer. Es un mar profundo, es un gran desierto, puede ser real, aunque a veces no es cierto, tanto predecible como sorpresivo, puede estar ausente, pero andar contigo, el mejor oyente, cuando nadie opina, varias aventuras, algo de rutina, tanta inexperiencia y tanto que ha vivido, cuando está presente como que se ha ido, no toca la puerta, pero es bienvenido, y siempre lo será. Suave como el aire, denso como el humo, es igual a todos, no es como ninguno, sueño de mañana, recuerdo de un ayer, un olor a tabaco, aroma de mujer, una nube inmensa que cuando está lejos, se siente cerca, o viceversa, tú lo conoces, pero no lo sabes, es tu mejor amigo, aunque mal te pagué. Así es el amor, al parecer, así es el amor, al parecer. Es que el amor es tan extraño, trae alegría y felicidad, pero es experto en hacernos daño. Es que el amor, es de verdad, puede ser fuerte, y a veces cree, por su debilidad. Suave como el aire, denso como el humo, es igual a todos, no es como ninguno, sueño de mañana, recuerdo de un ayer, un olor a tabaco, aroma de mujer, una nube inmensa, que cuando está lejos, se siente cerca, o viceversa, tú lo conoces, pero no lo sabes, es tu mejor amigo, aunque mal te pagué. Así es el amor, al parecer, así es el amor, al parecer, así es el amor. Gracias.